Música Mira, ¿se puede saber qué has hecho? Sabía que en el fondo eras malvada No he hecho nada malo Nos has engañado y pagarás por ello El partido de la justicia Aprenderá tus maletas y tesiones Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!